Vamos a ver nuestro kit solar de 130 vatios hora a día. El kit solar incluye un panel solar que es el encargado de generar la corriente eléctrica con los rayos del sol. Vienen los cables de conexión del panel, unos 5 metros de cable, con su respectivo CMC4 para conexión al panel. Viene el cable de las baterías con conexión de bornera de baterías. Viene el controlador de carga con puertos USB para conectar el celular, cargar el celular. Aquí en el controlador de carga podemos ver el puerto del panel positivo-negativo, puerto de batería positivo-negativo y puerto para salida de 12 voltios. Incluye también una batería sellada de ciclo profundo y bombillos LED que tienen conexión USB. Esta conexión USB se conecta directamente al controlador de carga. Y los bombillos también cuentan con un interruptor para encendido y apagado. Bueno, en la instalación como podemos observar aquí tenemos el logo de panel positivo y negativo, el puerto positivo y negativo. Entonces vamos a colocar el cable que está señalado con la cinta roja que es el positivo. Y el cable que no tiene cinta sería el negativo. Lo mismo en la batería, en la batería sería el cable rojo y el cable negativo. Estos cables que vienen por acá son los de los paneles, el positivo y el negativo. Como ustedes ya saben el cable negro con cinta roja es el positivo y el cable que no tiene cinta es el negativo. Y aquí están los símbolos para conectar positivo y negativo. Tiene pérdida el cable rojo y el cable negro es para la batería. Y lo tenemos conectado aquí el negativo y aquí el positivo. Bien, por acá ya tenemos una salida de 12 voltios. Podemos conectar aquí bombillos de 12 voltios o un puerto USB para cargar celulares. Aquí tenemos conectado el celular. Aquí vemos que está cargando en uno de los puertos USB. Conexión USB para alimentación de kit de bombillos. Incluye interruptor. Dime que ya está cargando en uno de los puertos USB. Dime que ya está 들고 gosto de anderot磐. Dime que ya está cargando en uno de los puertos USB. Dime que ya está cargando en uno de los puertos USB. ¡isti ¡Suscríbete al canal!